señor gustavo bolívar los universitarios colombianos no son atracadores opinión luis guillermo vélez los únicos que atracan asesinan matan roban son sus partidarios de la primera línea los criminales que desplegó para aterrorizar a los colombianos en el falso estallido social de 2021 y que quieren desplegar para seguir aterrorizándolos en el momento en los momentos actuales este es la gente gustavo alívar y todo el pacto histórico a la que tenemos que derrotar el 29 de octubre en las elecciones regionales darles una baliza para empezar a sacarlos del escenario político soy luis guillermo vélez candidato del centro democrático al consejo de medellín y número uno en la lista buenas tardes